Vamos a tu prójimo ¿Sale? ¿Dónde va? Pueblo, ¿cuáles son tus mandamientos? Pueblo, ¿cuáles son tus pensamientos? Pueblo, ¿cuáles son tus mandamientos? Pueblo, ¿cuáles son tus pensamientos? Ya no amas a tu pueblo Solo hay odio y más rencor Ama a tu prójimo Ama a tu Dios Ama a tu prójimo Ama a tu Dios La sangre es el Espíritu Pero a tu luz Pero a tu prójimo Es el Espíritu Pero a tu prójimo Y la sangre es el Espíritu Pero a tu prójimo Y la sangre es el Espíritu